13 de mayo de 1989 en el Estadio Tecnológico La edición número 35 de una de las épicas batallas que se recuerdan en nuestra ciudad y las acciones iniciaban de esta manera con Bahía lanzando su disparo hacia lado derecho de la portería cubierta por Hugo Salazar y una vez más el brasileño Bahía sería el verdugo de los tigres con esta anotación que le daba el triunfo a los rayados del Monterrey quien nos recuerda este gol, un gol que el brasileño le dedicó a su padre ya fallecido aquí está la jugada del centro de Zalapa Ortega, llega Bahía y cuando todos sus compañeros van a saludarlo Bahía pide un momento para elevar la plegaria el triunfo del Monterrey, un gol por cero en la edición 35 del clásico Reggio Montano Bueno pues ahí están algunos de los clásicos Héctor y estamos tratando ya de establecer enlace hasta Sudamérica con algunos de los que fueron protagonistas de los clásicos recuerde usted que pues en el clásico de la edición de la primera vuelta tuvimos importantes llamadas Así es, estuvieron con nosotros, usted lo recuerda, por parte del equipo del Monterrey realizamos contacto con Rubén Romeo Corvo, extremo izquierdo de aquella época de los 70's con los rayados del Monterrey y también el Bocha Cardacio y por parte de los tigres con Jorge Borelli e igualmente con Sergio Omar Almirón, los dos argentinos y los primeros dos uruguayos los primeros dos del Monterrey y los últimos del equipo de los tigres ¡Gracias!